El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez, difundió la lista de los albergues que están preparados en la capital michoacana por si el coletazo del huracán Patricia trajera lluvias intensas y fuera necesario evacuar colonias o atender damnificados. De acuerdo a la lista, los albergues son Auditorio de Contingencias, licenciado Servando Chávez, en la calle General Antonio Neri, colonia Mariano Escobedo. Auditorio Municipal, en Valle, Morelos Sur, 1080, colonia Ventura Puente. Unidad Deportiva Bicentenario, sobre la avenida Torrio Nuevo, en la colonia Barrio Alto. Unidad Deportiva Indeco, sobre la calle Playa Azul, número 81, en la colonia Expropiación Petrolera. Domo del Centro de Atención por la Cultura de la Discapacidad, ubicado en el periférico Paseo de la República, 5.980, colonia Francisco Zarco. Estancia diurna del adulto mayor, sobre la avenida Bordo del Río Grande, en la colonia Las Canteras. De acuerdo a la Alerta Nacional de Protección Civil, nuestro estado no tendrá el embate directo de Patricia, pero sí sus efectos colaterales. Por lo pronto, el Sistema Estatal de Protección Civil y la Secretaría de Educación suspendieron las clases en los municipios costeros de Aquila, Coahuayana y Lázaro Cárdenas, donde también ya se toman todas las medidas para recibir alto oleaje y fuertes vientos por la cercanía del huracán. En Morelia y municipios de Tierra Adentro, las actividades siguen normalmente, pero la alerta se aplica en todos ellos. Se esperan fuertes lluvias, sobre todo por la tarde, por lo que habrá que estar atentos a las actualizaciones y avisos de las autoridades y cuerpos de protección civil. Con información de Redacción, informa Cuasar TV.